Hola, saludos, bienvenidos a otro video más. Hoy este video se va a tratar de catus y suculenta. Nomás por la entrada voy a empezar con estas coronitas que tengo floreando. Miren, este es un arreglito que hice, le puse de todo un poco. Así se mira de lejos, quedó muy bonita. Lo que haces es otro arreglito. Es una tacita para los té, lo agarré para maceta. Este es otro, que era un vasito que jugaba mi niña y igual lo agarré para maceta. Dijeran, los que nos encanta la planta que todos lo miramos cara de maceta. ¿A poco no? Miren. Yo agarré esta, hice maceta, luego esa también. Y esta también lo agarré y lo hice maceta. Y este es otro arreglito, también que, que también lo agarré unas cositas que eran para mi niña. Mira, esta como jarrita, era de mi niña que jugaba y lo agarré también para hacerle maceta. Y este es un vaso que se me había caído. Así quedó con todo lo que puse. Miren. Miren. Así quedó Igual está Bello Quedó hermoso también Y este es otro que tengo De arreglito Le puse esta suculenta Así está Y este es otro Mira Esta es una maceta que me mandó Regalar una amiga Me mandó Un arreglito Y ahí venía esta Y seguimos Con este arreglito que tengo Catos y suculentas También ya tengo mucho Nomás que Por el momento Nomás quiero enseñar Como arreglos que tengo Ya después haré otro video Para hacerle todos los tipos De catos y suculentas que tengo Ya me volví adita también A esos Y ya he conseguido bastante Mira Este también es otro arreglito Miren Este es el árbol del jade Variegada Miren qué belleza Y este es otro arreglo Igual Este era un bote Para los niños Para ir a la playa Igual Ya lo agarré Para maceta Esta quedó preciosa Aquí Así quedó Muy bonita Y luego esta Esta también es otro arreglito Que está súper bonita también Esta no tiene mucho que conseguir Estaban en mi lista de De la más buscada Y ahora ya lo tengo Miren Me falta la garrita de oso Había conseguido un chiquito Garrita de oso Nomás que Mis gatos lo mataron Mira Ahora seguimos con otro Que era juguete Miren Como un tipo Trenecito Y yo lo agarré Para maceta Miren cómo quedó Miren Este le puse aquí Luego este le puse adelante Quedó precioso también Dijeran nosotros Que no le miramos Caras de maceta Todo Queremos Ponerle Planta No hay que hay unos Que no se puede Mira como esta también Es un vaso Que era Creo que le regalaron Este es de Valentín El 14 de febrero Y lo tenía ahí Y se me hizo bonito Y lo agarré también Y le puse este suculento Y luego estas Estas son magueys Este es un maguey Varegado Con colores bien bonitos Y este es un Una sencilla Color Un maguey también Pero es muy bonito Este va a ser todo Amigos Ahí Este va a ser todo Amigos Gracias Y espero que les gusta El video Y Nos vemos En el próximo video Saludos Adiós Adiós